Hola, hola, saluditos, saluditos amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí tenemos a Alexis. ¿Cuántos días, Alexis, de estar aquí en la montaña? Uno. Uno. ¿Qué te ha parecido? Muy bonito. Muy bonito. Una pregunta, Alexis. ¿Cuántas veces habías hecho una tortilla? Es la primera vez que he hecho una tortilla. Tortilla. Miren nomás, amigos, es la primera vez que Alexis hace una tortilla. Ya le di la clasecita y ella lo está haciendo muy bien. Como jovencita de la ciudad, de veras que felicito a Alexis, porque esto no es fácil para las jóvenes, pero miren qué bien que ella está cooperando y esperemos que ella aprenda todas las responsabilidades que como mujer, ¿verdad?, tenemos, aunque los hombres pueden ayudarnos a hacer las tortillas, a hacer la comida, ayudar a cuidar a los niños, pero pues normalmente somos las mujeres las que llevamos esa responsabilidad. Así que felicidades, Alexis, por tu tortilla. Alexis, ¿qué le puedes decir a tus amigas de la ciudad? Pues que... que se vengan a vivir al campo porque es muy bonito y podemos aprender muchas cosas. Ok. Muy bien, por aquí están las gallinas con los pollitos. Por acá está el gallo, miren. El otro pollito. Miren. Qué bonito pollito. Así que, muchachas y muchachos, échenme ganas a la vida. Aprendan cómo valerse por sí mismos, que es lo que estamos enseñando a Alexis, ¿verdad?, a valerse por ella misma. Así que cuídense mucho, pásenla bien. Como siempre, ¿verdad?, ya hemos mirado la vida campesina, la vida fuera de la ciudad, la mejor. La mejor.